Muy buenos días, tardes, noches a todos ustedes, bienvenidos a otro episodio de Minecraft 360 Que en el gameplay de hoy voy a, pues, explorar a buscar cueva porque necesitamos más diamante, ¿verdad Jashorrito? Sí, 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 sí Bueno, pues vamos a explorar cueva, obviamente voy a invitar a suscriptores, nada más denme un momento para agarrar un poquillo de agua ¿No hay Endermans? Creo que no, no hay Endermans Se tiene que ver más clarito este gameplay, espero que sea más clarito, por favor déjenme a los comentarios Si se ve más clarito, y vamos a invitar, ups, a ver, amigos, Minecraft, a ver, Minecraft, Minecraft Vamos a invitar, también en este gameplay voy a usarlo de quejar, bueno, no de quejarme, sino de comentar una cosilla ¿Qué vamos a empezar de mi interés? Solamente déjenme invitar a todos los que están y saben que yo soy Ay, Battlefield 3, hace mucho que no juego, debo de jugar ya Que ya saben que yo doy cierta preferencia, bueno, no preferencia, pero pues yo invito a los que veo que están Ay, nivel 31, ya tienes más niveles que yo A ver, sí, ok, ahí está, ahí está, todo bien, todo bien, ok Y bueno, vamos a buscar ahora cueva, voy a moverme para acá, acá, ok En el gameplay anterior, bueno, no anterior, en el gameplay de Proyecto Ares Ya me dejaron un comentario que debería tener ideas propias y dejar de copiarme de Vegeta Ya le contesté al camarada, espero no te lo tomes a mal, te lo dije con mucho respeto Pero lo voy a volver a contestar en este video para todos los que me acusan Todos, 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 todos Si yo me copiara, porque miren, yo normalmente cuando me dice un suscriptor Oye, pásate por mi canal, dime, dime qué opinas de él Dos sí se copian de Vegeta, de hecho uno me mandó, este, diciendo ¿Sabes qué? Me desuscribo por lo que me dijiste Pero ahí les va Copiarse de otro youtuber es hacer esto Voy a darles un ejemplo, esto sería copiar Hey, muy buenas a todos, guapísimos Aquí UpaGamer en un gameplay en directo de Minecraft 360 Y bueno chicos, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Etcétera, etcétera, etcétera Eso es copiar, ok Me acusan de que le copio, ya saben a quién Por subir Proyecto Ares Ok, número uno Yo no subía Proyecto Ares hasta que me lo pidieron Este, me voy a dar al carbón Hasta que me lo pidieron Unos de suscriptores me dijeron Oye, está el Proyecto Ares, ¿por qué no lo subes? Etcétera, etcétera, etcétera Y yo dije, bueno, pues voy a ver Si está divertido Obviamente me tengo que divertir Para subir un videojuego Pues voy a ver si me divierto Igual lo subo, ¿no? Me divirtió Ok, lo subí Creo que aquí hay cueva Ok, perfecto, ¿no? Ya voy a poner torchas Y lo empecé a subir Empezaron los medio comentarios a decir Oye, te estás copiando Pero no tan así Bueno, no hay problema Ya me dijo Oye, en pocas palabras me dijo Que no era original yo, etcétera, etcétera, etcétera Porque me copiaba de Vegeta Les voy a hacer un recordatorio de Vegeta Creo que yo casi no lo veo Cuando tengo tiempo sí lo veo No voy a ser el típico Ay, yo no lo veo No, no, no Yo cuando tengo tiempo sí lo veo Me parece que aquí va a haber diamante Y en sus videos Él mismo dice Que dejen de acusar a los youtubers Que suben los mismos juegos que él Porque no es copiar Al parecer no No ven sus videos enteros Los que Pues me acusan de copiarle Ay, aquí hay cueva grande, eh Hay mucho hierro Bueno, pues vamos a agarrar un poquito de hierro ¿Por qué no es copiar el subir un juego? Que otro youtuber hace Aunque abriendo paréntesis Curiosamente yo empecé a subir primero Skyrim Y creo que nadie lo acusa a él de copiarme a mí, ¿verdad? No, porque yo no tengo un millón de suscriptores Entonces ahí Como que no es Es de doble estándar la cosa Pero es que no es copiar Imagínense Que en verdad copiar sería Subir el mismo juego que otro youtuber sube Que lo suba primero Que lo suba después No importa Que según las normas Copiar Es que Ay, es que subiste el mismo juego que él Y lo estás copiando Uno El copiar Es que no es copiar O sea, lo que ustedes dicen que es No lo es Porque uno Esta persona No tiene los derechos del juego ¿Ok? No es su juego Es un juego libre Que cualquiera puede subir Y si así fuera Pues ahí les va Voy a decir nombres No quería Pero El Rubius Se copiaría de PewDiePie Vegeta Se copiaría de Diamond Minecraft Entonces imagínense Toda la copiadera Que habría aquí Ah, oro Necesito oro Pues para ser manzanas de oro Puede que sí O sea Solamente piensen un poquito eso También me dijeron Oye, ten tus propias ideas O sea En pocas palabras Sé más original No le copies a Vegeta Yo creo que soy el único youtuber Que yo conozco Igual hay otro Y si hay otro Yo no lo conozco Si ustedes lo conocen Pues díganme Que hizo una serie especial En Minecraft Basada en unos juegos Para jugar con suscriptores Creo que ningún otro lo ha hecho Yo creo que soy de los pocos O igual del único Que yo conozco Repito Que Tiene un video especial Cada mes Para saludar A todo Para saludar A todos los suscriptores Que me piden un saludo Y en contra diamante Y yo lo voy a hacer Aún y cuando Milagrosamente Que la verdad Yo no lo creo A ver un momentito A ver que voy a quitar El arco Que milagrosamente Yo lo dudo Pero milagrosamente Si llegaran O sea Miles de suscriptores Y miles de suscriptores Me dijeran Oye Mándame un saludo A esos miles de suscriptores Se los mandaría Sin importar Que me tardara un video De una hora Lo haría Porque es algo Que yo quise hacer Es algo que A muchas personas Me lo pedían Y hey A mi no me cuesta Hacerlo nada O sea Más innovador Más innovador Que eso Creo que no hay Solamente un diamante Que puerco Que puerco Que nada más me dieron un diamante Bueno Pero por aquí Debe de haber más Por aquí Seguro que hay más Entonces O sea Que me digan Oye Es que ten ideas originales En serio Más original Que mandar saludos Cosa que ningún youtuber hace Porque no Que aquello y lo otro En serio Más original que eso Bueno Bueno O sea Si quieren ver Todo lo que le dije Con respeto En ningún momento Le falta el respeto Así que no Vayan a decir Ay que le dijiste No En ningún momento Le falta el respeto Acá hay más cueva Si gustan ver Todo lo que le dije Ahí están los comentarios Este De proyecto Ares Del pasado Si del último juego De proyecto Ares Que subí Y ya le di la vuelta Aquí Ahí si gustan ver Lo que comenté Pues adelante Pero es que no es copiar Ya les di un buen ejemplo En el principio del video De que sería copiar Que como les repito Dos suscriptores míos Si le ponían Las El mismo El mismo título A sus videos Hablaban igual que él Digo Hasta al caballo Le ponían de nombre igual Eso es copiar Ok Copiar No es subir El mismo juego Que otro youtuber hace Porque imagínense Toda Ay hay un creeper muriendo Y acá hay un camarada ya Porque imagínense O sea Son miles Y miles De canales En youtube Y es que no tengo comida Rayos Son miles De canales en youtube Literalmente miles Y resulta que si subes El mismo juego que otro Lo estás copiando Ay En serio Digo Es que ya ni siquiera Sé que responder O sea Hay que Primero Yo creo que identificar Lo que viene siendo El significado De la palabra Copia La copia Es eso Es algo igual Yo no lo hago igual Mis comentarios Son muy diferentes A los que hace él O sea Que me han dicho Oye Tiene cierto parecido Cierto humor Cierta forma de expresarte Si Eso no es copiar No puede ser Que dos personas Se parezca a su forma Aquí hay alguien Aquí te estoy viendo Hola Ah no ahí no es Hola Hola ¿Quieres entrar? Ven Ven Uy no puedes ¿Verdad? ¿Qué me vas a dar? No sé Bueno sígueme Tú sígueme camarada Vamos a Estamos en busca de diamante Eso no es Ah aquí hay lápiz lazuli ¿Cómo le hacemos aquí? ¿Cómo le hacemos aquí? Pues construimos Un puentecito Eso no es copiar Discúlpenme que se los diga Que les reviente la burbuja Pero copiar Y ahorita que pienso Ya ni siquiera sé cómo salir No 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 Cuerco Eso no es copiar De nuevo Les reviento la burbuja Y decirles Una copia Es exactamente Algo igual Idéntico ¿Ok? Que usara su mismo skin Que le pusiera Las mismas El mismo nombre A lo que viene siendo Mis videos Oye que es que juegas Minecraft Y te copias ¿Y que no puedo jugar Minecraft? ¿Porque me copio? O sea Que hay que Ten ideas más originales Creo que soy el único Que en este De los pocos youtubers Así Bien activos Porque digo Yo estoy subiendo Dos videos diarios En 1080 Que hablando de 1080 Curiosamente Yo empecé a subir Videos De consola De Xbox Por ejemplo A 1080 Primero que él ¿Y por qué nadie le dice Oye te copiaste De aquel Porque él subió Primero videos En 1080 ¿No verdad? En el mismo caso Lo repito De Skyrim Yo subí primero Skyrim Y nadie dice Ay te estás copiando ¿Por qué no? Número uno Yo no Es un canal Este pequeñito 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 Y obviamente Sería muy raro Que un canal grande Se copiara De un canal Pequeñito ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No traigo ya comida Camarada Mira por si luego Preguntan No traigo ya comida Traigo un diamante Todo lo que traigo Entonces O sea Déjense de tonterías Las personas Que me acusen De copiarlo ¿Por qué? Porque no es así La verdad O sea Ya Porque sí Sí me estresó Un poquito Que a mí me da igual Que me acusen Pero oye Que me digan Que no soy original Cuando normalmente Mis series Las baso En jugar con ustedes Yo Este Les pediría A algún suscriptor Que ha jugado conmigo Y que no he grabado El video Para que sepan Yo creo que soy De los pocos canales Que le gusta jugar Con suscriptores No nada más Para Ay miren Juego con suscriptores Lo voy a grabar el video Y así digo Miren miren Yo juego con suscriptores Yo juego prácticamente Diario Ya sea Halo Ya sea Minecraft Ya sea lo que sea Me conecten En el server No diario Porque obviamente Bueno No es mi trabajo Minecraft No es mi trabajo Subir videos Yo no puedo dedicarle Todo el día A estar aquí En el internet Y todo eso Con ustedes Si algún día A mi me tocara La suerte De yo poder hacer eso Ya le dimos la vuelta ¿Verdad camarada? Si a mi me tocara La suerte De poder hacer eso Pues adelante Ahí si que Yo no me puedo quejar Oye Es mi trabajo Sería mi trabajo Lo disfruto Pues adelante ¿No? Pero por el momento No Yo tengo otras cosas Que hacer al día Yo no No me pudiera No me puedo mantener De subir videos Si algún día pudiera Que Que ahí les va Lo que nadie te dice En youtube Si tu tienes arriba De 100 mil suscriptores Ya prácticamente puedes vivir Medianamente O más o menos Así De youtube Especialmente Si eres de estados unidos Que es lo que confunden Que Que hay Es que tu ganas Lo mismo que algún Este norteamericano ¿No? Porque los anuncios Es diferente Pagan diferente Las compañías Etcétera 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 ¿No? No traigo comida Disculpame Es que no traigo comida Para darte De hecho Creo que ya Nos vamos a salir Porque no traemos comida Vamos a morir aquí De inamisión A ver A ver A ver Muere 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 Yo te protejo Camarada Tú sígueme Yo te protejo Tú avísame Si ves diamante O algo así Ahí Aquí está La lápiz La azul A ver Muere Zombie Por acá Ok A ver Vamos a ver Así Que estaba diciendo Es que de repente Se me va el avión Por estar yo Que no debería Porque no me concentra Más en En el comentario Que en el video Es lo que yo les digo Es que no No es copiar O sea Ya me está dando hambre Y yo no traigo comida Muere Muérete 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 Ok A ver O sea Así que por favor Eviten esos comentarios Que Que curiosamente Hasta el mismo youtuber De que me están acusando Copiar Le pide que no lo hagan Y ustedes les da igual Y lo siguen haciendo Entonces Yo creo que tampoco Ven sus videos ¿Verdad? Nada más es de Ay Que te copias Si vieras sus videos Sabrías Que él mismo pide Que no lo hagas Porque no es copiar No lo es La verdad No O sea Y si Como les dije Ya les puse ejemplo Si fuera a copiar Todos los youtubers Todos Absolutamente Todos ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Espérate Espérate Guti Black Ok Guti Black Absolutamente Todos los youtubers Se copiarían de PewDiePie Todos 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 Ninguno Ninguno haría excepción Todos le copiarían a él Desde el juego más grande Desde el juego más chiquito PewDiePie lo sube primero Así de sencillo Ay pero Porque hay Porque ya subió un youtuber esto Y tú lo copias No O sea No De veras Primero Busquen en Google Si no tienen acceso A un diccionario Busquen en Google La definición De la palabra Copiar Búsquenla Y ya después Me pueden acusar Si copio o no Porque el subir Los mismos juegos Que curiosamente Son juegos Que me piden ustedes Y resulta que lo copio O sea No me vengan Con taradeses Por favor Disculpen la palabra Pero no me vengan Con pendejadas ¿De dónde estamos? Ah Es que no veo Dónde estamos Ya hay que salir Y ya no voy a tocar El tema Ya Ya me desquité Como les digo Discúlpenme la palabra Pero son pendejadas El estar acusando A mi amigo A quien sea De que le copiamos Un youtuber grande Porque subimos El mismo juego O sea ya Por favor Maduren poquito Creo que aquí Por aquí puedo salir A ver Pues vamos a salir A ver Hay que salir Espero Es que camarada Creo que no vas a poder salir Voy a tener Voy a tener que apoyarte Voy a tener que apoyarte un poquito Aquí ¿Verdad? A ver ¿Dónde estás? Ya sabes que voy a salir ¿Verdad? A ver Te voy a dar Mineral de hierro Gracias Ten 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 Para que pueda salir Para que pueda salir Camarada Porque vamos a salir ¿Ok? ¿Listo? Tú vamos 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 Pues estoy Pues estoy Estoy haciéndole un caminito Para que él también pueda salir Porque lo más seguro No trae Pico No trae nada de eso Y pues Yo lo voy a apoyar Un poquito ¿Verdad? Porque ni modo Que lo deje ahí encerrado A ver Vámonos Cosa que tampoco hacen Otros youtubers Que juegan juntos Ahí los dejan encerrados Yo no Yo lo voy a ayudar A que salga Porque es que ya me están dando Hambre Este Mordred Tiene jambre Si alguno de ustedes Lea Probablemente haya entendido eso Si no leen Pues no lo entendieron Del libro De la torre oscura De Stephen King ¿Qué si yo les atreven A comparar a Stephen King Con la tipa esta De Krypton Ya ni voy a tocar este tema Que nada más me voy a enojar A ver Así Ok Aquí Para ayudar a mi camarada A salir Porque no quiero que se me quede encerrado ¿No? Porque qué horrible Quedar encerrado ¿No? Quitamos esto de aquí Así Y ¿Por aquí se podrá salir? Creo que sí Creo Rayos 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 Ya estoy a punto de morir Y todo por no traer cochina comida ¿No se puede salir? No No se puede salir No verdad No se puede salir No Entonces creo Creo Sí Vamos a tener que seguir excavando Bueno pues vamos A darle Atomos Mineral de oro Graba Vámonos Sigámonos yendo Porque allá los de arriba No sé qué estén haciendo Probablemente nos están buscando Probablemente me están saqueando Porque ya me comentaron en el otro video Vámonos Vámonos tú sígueme Ya me comentaron en el otro video Que me saquearon unos diamantes Es que Por mi cuidado No te voy a pegar No te voy a pegar Y sí te pegué Perdón camarada Ustedes vieron que no fue a propósito Ustedes vieron que no fue a propósito Ven Eso quiero que crean Que no fue a propósito No, no, no No fue a propósito Estaba yo picando Para que pudiera salir de él Y lo asesiné sin querer Híjole Me brotó lo asesino en serie ahí La verdad A ver Quitamos esto Ah, por fin Por fin Vámonos, vámonos Vámonos Ok Y ahí están Ahí hay un puerco Necesito comida Necesito comida Necesito comida Ellos están ahí minando Pues ustedes minen a gusto Yo estoy aquí cazando un puerchito ¿Y dónde está mi caza? ¿Dónde está caza? Mi caza está para allá Creo que sí Y el problema es que Sí, ahí está mi caza Ya no puedo correr Uff El problemita es Que no tengo comida Tanto en mi casa Como lo que Ay, un pollo Pollo Bueno, pollos Van a tener que ayudar a ustedes A ver, ahí hay uno A ver, aquí Por aquí veo otro pollo Por aquí veo otro pollo O el hambre me está haciendo ver cosas No, ahí está Ahí está Ahí está Camarada ¿Tienes comida? ¿Tienes comida? ¿Hierro? No, dame comida 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 Gracias, gracias Me dio hierro Bueno Pues de mientras A ver, vamos a caminar ¿Eso es una vaca? Creo que sí Creo que sí es una vaca Ay, necesito comida Necesito comida Que me estoy muriendo Estoy a punto de caer muerto Uff Rápido A ver Comida 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 Muerte Muerte, vaca asquerosa Muerte Muerte, muere, muere Ok, comida Necesito un poquito más de comida Así, así Así, ok Aunque esté cruda Cuidado con arañas Cuidado con arañas Mátenla, mátenla Protéjame un poquito camaradas Que en este momento necesito protección Por favor camaradas Ayúdenme Que estoy muriendo de hambre Por favor Muero Muerte Muerte, muerte 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 Que antes que este video Debí de haber subido otros dos videos Va a haber días que esté subiendo tres videos Y una vez lo digo Porque la verdad Quiero subir más seguidos Skyrim O sea Me está encantando el juego En especial Porque ya quiero subir Lo que viene siendo El DLC del Dragonborn Y probablemente haya tres videos Diarios Probablemente No, no diario Pero pues un que otro día Sí, por ejemplo Hoy En la mañana Bueno, no tanto en la mañana Pero a mediodía Está escribiendo algo Sí Pero a mediodía Subí A ver Subí esta cosa Zelda Antes que este va a haber Antes que este estuvo El juego este de ¿Cómo se llama? No me acuerdo ahorita el nombre Pero es de los robots estos Que disparan De Wally Asesino No sé qué estás escribiendo Camarada Pero aquí estamos los camaradas todos Yo con mi espadita de hierro Y ustedes con No, yo con mi espadita de diamante Y ustedes con Una de hierro Y pues Hola ¿Cómo estás Vic? Y tú eres Ariel Ya he jugado contigo Ariel ¿Qué pasa Vic? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué estás escribiendo tú Ariel? ¿Un poema o algo así? Hola 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 ¿Qué estás escribiendo? ¿Ariel? ¿Qué estás haciendo? Mira Hasta el lobito dice Que está escribiendo Mira el lobito está leyendo El lobito está leyendo ¿Ya vieron? Está leyendo ¿Qué sabe el erbi lobito? A ver Opa ¿Puedes subir Black Ops 2 Zombies? Bueno Eh O este Un día de esto subo el Black Ops Como les digo voy a intentar subir 3 videos No diario A mí me va a tomar Aquí explotó un Creeper creo Me va a tomar más tiempo Al estar haciendo eso Pero Se lo merece Se lo merece A ver Quitamos esto Vamos a cocinar Esto No dije Quitamos esto Esto lo voy a guardar Voy a guardar esto 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 Que de repente Me he desacostumbrado Estoy respecto a A esta cosa El control del Xbox Híjole Después de jugar en computadora Necesito comida Necesito comida Rápido 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 Come Necesito más comida Más comida Para mí Para mí Para mí Para mí Y Comida No 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 Comida Eso Hola ¿Qué hace? Pues comiendo ¿Y usted qué hace? Yo comiendo Hola ¿Qué hace? Pues yo comiendo A ver Vamos a comer este Ok Perfecto Perfecto ¿Y dónde están todos? No tengo la menor idea Por si se preguntan Oye ¿Qué no tenías ahí varios diamantes? Sí Sí tengo Pero los tengo escondidos Para que no me los roben Tengo por ahí algo Fuera de la casa Este Tengo Pues no indicado Pero tengo ahí Escondido un cofrecillo Fuera de la casa Por ahí En un lugar secreto Para que no me roben ya Mis diamantes Que igual Les puedo agarrar del creativo Pero la verdad Me da floguera Estar cambiando modos Que esto Que lo otro Y debería de hacer Lo que viene siendo Más hornos Así Aquí Vamos a poner Así Y vamos a derretir Tengo manzanas No tengo manzanas Necesito manzanas Piedra 63 Se ahogó Ahí piedra 63 Lamento tu Tu horrenda muerte Porque imagínense Morir ahogado Yo creo que es algo muy feo Y Está nevando ahí Ok Está nevando Porque hay hielo Entonces Necesito ir por manzanas Que si se preguntan Si van llegando nuevos al canal Se preguntan Que exactamente es eso Ahí está la entrada Al end Que la encontré Por pura chiripa Y lo que quiero Es encontrar manzanas A ver Pero estos árboles Dan manzana Si Ahí está la entrada Al end Estos árboles Dan manzana Es lo que yo no sé Es que quiero hacer Manzanas doradas Y también quiero encontrar Mucho diamante Para pronto Ir a Por el ender dragon Con ustedes camaradas Porque la verdad Lo que viene siendo Con esta armadura Que traigo Y también Sin encantar ¿No hay manzanas? ¿En serio No hay manzanas En ningún lado? No Curioso ¿No? A ver De hecho Voy a mostrarles El portal No No voy a mostrarles El portal Porque me voy a matar Bueno Ya cuando vayamos Ahí está abajo Ustedes confíen Ahí está abajo El portal Porque en el primer episodio Que subí De esta nueva temporada De Minecraft 360 Si no recuerdan Estaba yo en una cueva Al querer salir en la cueva Le di toda la vuelta Y salí al portal Alend Ahí lo encontré De pura chilipa Pues así Ya saben Que yo tengo buena suerte A veces cuando no quiero Encontrar las cosas Igual en el server Cuando Cuando no busco diamante Y simplemente me meto En una cueva Que ya está explorada Encuentro diamante Imagínense Cosas raras ¿No? Lo que quiero Es encontrar manzanas Para hacerme Unas manzanas de oro Y volverme El niño de oro Y no veo manzanas Simplemente no veo manzanas Casos raros De la vida real Con Estela Vallejo ¿Quién raíz es Estela Vallejo? No sé la verdad Estela Vallejo Como que tiene nombre De telenovela La mujer esta Estela Vallejo En Mujer Casos de la vida real ¿Qué estaba haciendo? Aquí A ver ¿Cómo va? Bien Y bueno Yo creo que voy a dejar El gameplay Este más que nada Quería pues Encontrar diamante Y encontré uno Fue poquito Pero pues Ni modo También quería pues Mencionarles Ahí está haciendo su casita Bueno es tu casita Perfecto También quería mencionarles De lo que viene siendo Pues este problemita De que se acusa Y se acusa De que me copio Me copio Me copio Ya les quise Ya les intenté explicar Camaradas De que no es copiar Es simplemente subir El mismo juego Que sube otro Y hasta que un youtuber Tenga los derechos De autor De este juego No van a poder ¿Qué pasó? ¿Quieres que vea algo? A ver ¿Qué pasó Vic? Te sigo Te sigo Te sigo Oh Vic Vic A ver Vic A ver ¿Qué pasó? ¿Te sigo? No sé Sí Vic Sí ¿Qué hay arriba? No sé Hasta ese momento No van a poderme acusar Hasta que el youtuber Diga Yo creé este juego Y tengo los derechos De autor Hasta ese momento Me acusan De que Le copio Si no Guárense sus comentarios Porque quedan en ridículo Más porque su youtuber Favorito pide Que no hagan esas cosas Y de todos modos Ustedes lo hacen Pero bueno Si les gustó el video Un like Un comentario Que compartan En sus redes sociales Me ayudaría muchísimo Y nos vemos El día de mañana ¡Gracias!